Hoy pienso en todos los consejos que me diste y aunque hoy te encuentras lejos Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Allá en la gloria junto a Papá Dios te encuentras aunque humanamente mi mente no se concentra Pensando en los recuerdos y el vacío que dejaste en nuestro corazón estos consejos impregnaste Se acabaron tus dolores y también tus penas ya no hay más enfermedades hoy que fluye por tus venas Con mi cuerpo renovado a Dios le das tu alabanza Y de volverte a ver yo no tengo la esperanza Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Llegaste a aquel lugar donde no hay llanto ni tristeza Donde la alabanza a Dios es eterna y nunca cesa Aquel mismo lugar donde las calles son de oro Y la adoración a Dios es el máximo tesoro Gracias por tus consejos y todos los buenos momentos Que pasamos en familia así que fueron buenos tiempos Recordaré tu simpatía y toda tu melodía Que entonabas día a día sinónimo de tu alegría Yo me despido porque sé que nos volveremos a ver Cuando de este mundo a mí me toque desaparecer No importando cuántas veces te caíste a la lona Yo sé que ahora descansas en paz querida Nona Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Y me inundan tantos recuerdos Y me inundan tantos recuerdos, tantas cosas que pasamos juntos como familia Y aunque hoy no estás con nosotros físicamente Siempre estarás en nuestros corazones ¡Nos vemos arriba Nona! Hoy pienso en todos los consejos que me diste Y aunque hoy te encuentras lejos Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Yo sé, yo sé, yo sé que un día nuevamente te volveré a ver Y estaremos allá arriba junto a Papá Dios cantando y exaltando a una sola voz Y este es mi homenaje para ti, nona Nos vemos arriba Chessy Boy, el comisionado Sacando cara por el bravo de los bravos Jesucristo, the one and only The Musical Machine